No sé por qué. Todo mal, todo mal. Deberíamos de guardar todo contra él. Debería guardar la munición y todo, pero se va a ser un poco cansino. Nada, nada. Le hacía mucho daño, nada, nada. No sé por qué. 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 vamos a ver a qué caen en este combate vamos a ver vamos a ver no tengo munición y tengo nada creo que tengo que darle un disparo voy a intentar el disparo si no abandono el juego voy a intentar el disparo si no yo abandono el juego me da igual no pasarlo voy a intentar darle un disparo con una munición y lo dejamos porque esto ya es una vergüenza muere otra vez creo que no tengo que haberle disparado no tengo que haberle disparado hay que saber cuando va esto es una puta barbaridad se le han ido a la cabeza se le han ido a la cabeza no 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 ¡Suscríbete! ¡Más bien! ¡Qué puta barbaridad! ¡Qué puta... ¡Qué puto final de mierda, tío! Lo siento a este, pero... Yo soy sincero, tío. ¡Más bien! 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 ¡Más bien!